Muy buenas y bienvenidos a mi canal Tabaco San Andrés, mi nombre es Andrés Baez, asesor de cigarros puros y el día de hoy les traemos una vitola magnífica, hoy vamos a fumar un purazo de la casa partagás, vamos a fumar esta vitola que me han presumido mucho, el partagás serie número 2, bueno pues este es el hermano grande del serie de número 4, tiene todas las notas de tabacos de partagás, la capa oscura, un poco rústica, muy llena de aceites, se nota muy sedosa y bueno pues los olores son muy muy característicos de los tabacos de partagás, ya sabemos que es una de las marcas globales de Habanos S.A., es una de las marcas que más tabacos vende, es clasificada como para fumadores expertos, fumadores ya que tienen rato fumando, ya que todas las vitolas son de fortaleza alta y pues es para personas que ya saben apreciar un poquito como se fuman los buenos tabacos, bueno pues amigos hoy vamos a estar fumando este partagás serie número 2, vamos a hacer el corte, ahí tenemos el corte con nuestro cortador de mariposa, así en frío nos huele a tabacos, a cuero, en el pie ya podemos oler unos tonos más dulzones, el tiro en frío es espectacular, este tabaquito los acabamos de comprar a nuestros amigos de IEPT, compramos la Boat Naturel que es una cajita de madera, así lo denominan ellos, la cajita de madera de 5 piezas y la verdad que pues bastante emocionados de probar esta vitola nueva para nosotros y es una vitola que tiene varios años en el mercado, hablando un poquito de esta vitola en particular, es una vitola que salió en el año 2011, o sea que ya tiene sus buenos 10 años en el mercado vendiéndose, yo es la primera vez que la voy a probar, pero ya he probado varias veces el partagás serie de número 4, la diferencia es que este es un cepo 54, el cual está siendo de mis favoritos, los cepos grandes, los cepos gruesos, aunque están pasando de moda, ahora se están poniendo de moda pues unos cepos más fáciles de fumar, unos cepos que son fumadas más cortas y esta es una longitud de 140 milímetros, así que si nos esperamos una fumada de algo más de una hora, dependiendo de la velocidad de fumada que le metamos hoy y la vitola de galera es duque, que otros duques hemos fumado aquí en el canal, pues hemos fumado el punch, el punch duque, la edición regional de México, ya hemos fumado ese duque, ahora vamos a probar este, a ver que tal, que partagás está siendo una de nuestras marcas predilectas de este canal como esperábamos en estos cepos grandes, tenemos un humo muy abundante de unos sabores riquísimos lo mejor de estos cepos gruesos es que pues no se calientan mucho, los puede estar fumando constantemente y como si nada una quemadita un poco de helado pero vamos a dejar que se corrija el solito, ahora si es que ya está grande el hábano y al principio en el retrobusto nos da unas notas no hay amargos, no hay picantes, un poquitito de picantes ligeros, se nos dan unos sabores dulzones unos tonos amaderados, unos tonitos a cuero, ahí al final ya un poquito de pimientas lo usual en la casa partagás, amigos me voy a adelantar un poquito con esta fumada y volvemos con ustedes para el segundo tercio, no se vayan y bueno amigos ya estamos aquí de vuelta con esta cata que estamos haciendo el día de hoy nuestro partagás serie número 2 la verdad que ha sido una fumada muy sabrosa ha sido una fumada que ha ido de fortaleza media se ha ido cargando un poquito, este puro empieza con esas notitas a cuero esas notas a madera, unas ligeritas notas dulces como frutos secos y va ganando fortaleza mediante uno empieza el segundo tercio con unas notas más terrosas, unas notas más apimientadas y no ha sido la fumada perfecta ¿por qué? porque ya hicimos una pequeña corrección y aparentemente vamos a tener que hacer otra pero si ha sido una fumada muy sabrosa ya sabemos que estos son productos hechos totalmente a mano de tripa larga entonces pues bueno no se puede esperar que todos sean iguales hemos intentado que sea una fumada en frío dando unas caladas ligeras lo más probable es que esa quemada ahí fue porque estaba fumando muy rápido y ya hemos corregido veo que ya se nos ha roto la ceniza acá abajo entonces la vamos a intentar retirar pero vean nada más la calidad de la ceniza una ceniza gris muy buena y pues la verdad muy muy agradable la fumada de partagás como dijimos ya se va cargando un poquito más va a tirar una fortaleza alta con notas terrosas y apimienta y hablando un poquito más de la marca bueno pues partagás es una de las marcas muy viejas de abanos S.A. data de 1845 cuando el señor Don Jaime Partagás abrió su fábrica la flor de tabacos de partagás y compañía allí en La Habana, Cuba y pues bueno la verdad que desde ese entonces nos ha estado deleitando con unos tremendos tabacazos el señor Jaime Partagás ya murió pero pues bueno la marca sigue haciéndole honor al nombre fíjense que todavía aguanta la ceniza y la verdad que estos cepos anchos son muy muy cómodos de fumar les repito son fumadas que te la puedes llevar rápida te la puedes llevar lenta está llena de sabores muy muy agradable y pues la verdad que partagás una de mis marcas favoritas por la fortaleza alta por las notas a mí me encantan los puros que tengan notas dulces como este de aquí que empezó con unas notitas dulces y lo más importante la transición la transición que va teniendo el puro es súper importante para las personas que nos gusta apreciar el cambio en los sabores el cambio en las fortalezas hayas un poquito de viento como pueden ver atrás y estamos maridando con un agua mineral de esta marca reconocida de una burbuja muy fina la cual nos permite limpiar el paladar entre fumada y fumada bueno amigos pues nos vamos a adelantar un poquito más hacia el tercer tercio a ver que notas le podemos sacar y volvemos con ustedes y amigos ya estamos de vuelta en el último tercio de esta buenisísima fumada en verdad que hemos tenido el día de hoy partagás serie número 2 la vitola de galera duque y la verdad la ceniza habla por sí sola vean nada más que gloriosa ceniza la hemos sacado ya la llevamos hasta la anilla sin que se caiga la verdad que ha sido una fumada muy buena muy bueno este puro muy recomendable vamos a hablar un poquito de los precios de la parte buena es un puro como dijimos cepo 54 por 140 milímetros de largo lo cual nos da una fumada de más o menos una hora una hora quince y ha pasado de fortaleza media a fortaleza alta empezó con notas dulces notas a madera transicionó a una fortaleza alta con notas a pimienta siguen las notas amaderadas ahí y en el último tercio ya que se cargaron todos los aceites esenciales pues nos ha dado las notas un poquito más amargas siguen ahí las pimientas ha regresado un poquito al dulzor notas a frutos secos pero la verdad que vean nada más una tremenda ceniza que le hemos podido sacar este partagas en cuanto a precio tenemos que tiene un precio en nuestra tienda en línea de 700 pesos mexicanos unos 35 dólares ustedes se lo pueden encontrar ahí variando depende de donde lo compran entre 35 y 40 dólares pues la verdad que vale bastante la pena por las notas que nos da por las fortalezas por la agradable fumada que hemos tenido un par de correcciones eso sí creo que yo lo empecé fumando muy rápido y ya después corregimos bueno pues 700 pesos por una fumada así de buena a mi gusto vale bastante la pena no es una fumada económica tampoco es una fumada para gente que va empezando en el mundo de los sabanos pero si tú ya tienes algo de conocimiento en esto y sabes cómo llevarte una fumada de estas la verdad que si vale mucho la pena el tiro siempre ha sido espectacular la quemada muy buena yo creo que de calificación le vamos a un 90 un 90 porque si es una fumada un poquito alta de precio pero a nosotros que nos gusta el mundo de los sabanos la verdad que de vez en cuando para tenerlo ahí en humidor 100% garantizado la casa de partagas con sus tabacastos que siempre maneja pues amigos si les ha gustado este contenido acuérdense de seguirnos en redes sociales en youtube nos pueden encontrar como tabaco san andrés en facebook de igual manera como tabaco san andrés en instagram nos pueden encontrar como puros-sanandrés y si quieren disfrutar de esta y muchas otras vitolas 100% originales asegúrense de visitar nuestra tienda en línea www.tabacosanandrés.com nos vemos la semana que viene y 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